Mareno Cironi es biólogo egresado de la UNC y forma parte del programa de investigación de la ballena franca austral en Península de Valdés. Su equipo ganó el premio de la Fundación del Banco Francés, que todos los años premia la mejor acción en conservación de biodiversidad de América Latina. Este año hemos sido seleccionados nosotros por nuestro trabajo de conservación con ballenas en Península de Valdés y también por el trabajo regional que hacemos. Estamos contentos y orgullosos de que además un proyecto argentino haya sido seleccionado en toda Latinoamérica.